En ese papelito aquí vamos a hacer, en este lado para poderlo pegar, vamos a escribir, ¿qué sabe? Estamos buenos para cantar, escribir, pero de pronto en un dibujo lo reflejamos todos. Estamos hablando de educación y estamos tendiendo los saberes de cada uno. Música 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 Vamos a dedicar, vamos a dedicar, vamos a dedicar. ¡No! A la tapa tenemos que abrir un huequito, ya sea que le echemos el agua por encima para quedarse por ahí, o para que cuando no le ayudamos a echar agua, el agua se va a agarrar por arriba, por la tapa. Esta va a ser tu materia. ¡Monsieur! ¡Monsieur! ¡Madame! ¡Au revoir! ¿Chéry, ça va? ¿Oui, chéry? ¿Qué es que tú vas a hacer? ¿Qué es que tú vas a hacer? De música, de guitarra, usted lo escribe y lo va a enseñar. Música 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 Los compañeros nos van a enseñar a patear y los compañeros nos van a enseñar a tapar. Música 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 Música